Buenas tardes, La Ronda, Ricardo Pérez. He descubierto dos problemas. Una, de que mucha gente se destina con la frente, la frente se asevería. Segundo, de que las águilas crecen en muchos lugares de huarucho y nadie le hace caso. Y yo tengo una solución. Una, hacer una pelada de sábila con una sábila, y aprovechar la pelada de sábila para limpiar el putis y captar la pelada de sábila. Para eso necesitan los materiales para los ingredientes. Para los ingredientes son rápidas. La miel de abejas y el ajo. Lo primero es la sábila, el patá. La sábila sirve para varias cosas. La garganta y también para cicatrizar la pelada de sábila. Pero yo lo que voy a hacer es cicatrizar heridas también. La miel de abejas. Se dice desde que hace miles de años, miles y miles de años, se usaba la piel de abejas. Se usaba para la garganta y para cicatrizar heridas. El tercero, o ajo, el ajo. Lo que hace es sanar la garganta también, pero lo diferente es que mata bacterias de la cara. La garganta y el ajo. El alajo. El alajo. El alajo. El alajo. El alajo. El alajo. Se cuenta en la preparación. El alajo. El segundo punto. Para la desayunidad. Ahora estamos en el segundo punto, la preparación. Primero, tienes que lavar la crema, la sábila, o si no, si lo te pasas de frente, se te va a salir con unos hongos que te van a dar una enfermedad. Entonces tienes que lavar la sábila para que no te pase nada. Segundo, extrae el yodo. Si no extraes el yodo y te lo pasas de frente, te calmaría mucho la piel y eso te va a salir. Y una cosa, extrae el yodo de la sábila. Dura dos días seguidos. Tercero, sacar el cristal de sábila. Primero, saca la casa. Después, saca la casa. Dentro de la casa. Cuarto paso. Tiene, acá, cuando lo sacas con una cuchara, cuando lo sacas con una cuchara, cuarto, tiene que machacar los ajos. O si no, si no, si no machacas el ajos, se va a salir de frente, habrá como un tipo de cáscara que no va a dejar de que se mezcle. Entonces, tiene que machacarlo para que esa cáscara especial se pueda ponerse en un recipiente o un plato. Y ahí, ya se va a mezclar el ajos con los ajos, con los ajos, con todos los ajos. Acá. Esto es el nivel de la cocina. Tiene, en una olla, le pones agua, después, con una cucharada de miel, le pones en donde está, donde está la agua. Después, lo mezclas, lo mezclas, lo mezclas. Pero, como yo soy tan chiquito, y no puedo sacarme la cocina, porque si no, me temaría el dedo o la mano. Entonces, mi papá me ayudó, aunque no le gustara el olor. Lo mezclas, lo mezclas, lo pones en el baño marido. Y lo quedan, pues, cuando queden con una pasta, lo dejamos emplear cinco minutos. No lo pones en un frasco esterilizado. No otro frasco, porque estaría con bacterias. Podría ponerse en la crema de sábiles, podría ponerse todo cochino, la crema de sábila, cuando te lo pasara te podría contaminar ahí. Tienes una enfermedad superior, o sea, una enfermedad que te haría una enfermedad máxima, como el cólera, como la garganta, la fiebre, entonces tienes que ponerlo en un frasco esterilizado, o si no, ya sabes lo que va a pasar. El crema de sábila se llama saborizaje, un proyecto científico de crema de sábila. Ahora vamos con el tercer punto, que es la propuesta de negocio. Presupuesto para la preparación de 10 fracas de crema de sábila. El primer producto es la sal, el costo de humildad es un sol, el costo de 10 frascos es 3 soles. El segundo producto es la miel. El costo de humildad es un sol, el costo de 10 frascos es 3 soles. El costo de 10 frascos es 2 soles. Los frascos. Los frascos. El costo de humildad es 2 soles. El costo de 10 frascos son 10 soles. Pero, pero, es al por mayor. El costo de humildad es un sol, el costo de humildad es 5 soles. El costo de humildad es 5 soles. Y el costo de humildad es 5 soles. La ganancia de humildad es 4 soles. La ganancia de 1 frasco es 2 soles, pero la ganancia de 10 frascos son 26 soles. Y les recomiendo que hagan la crema de sábila en su casa para que ya no gasten plata en comprarla en el mercado. Gracias. ¿Cómo haces para iniciar el tránsito? Tienes que ir a la agua con agua. ¿Cómo lo haces? ¿Te echas para el tránsito? ¿Cómo lo haces para iniciar el tránsito? ¿Cómo lo haces para iniciar el tránsito? ¿Cómo lo haces para iniciar el tránsito? Si está en la refrigeradora va a durar 30 días. Pero si está afuera va a durar 15 días. Eso es difícil. ¿Para qué? Eso debe ser muy bueno para el gol, para las cicatrices, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, Lía? Porque usted sabe que en la farmacia es un medio formado especial. ¿Es igual de beneficioso o el medio es mejor que la fumada se vende? Bueno, eso es remedio. Los remedios más cuidadosos. Hay como remedios que son más cuidadosos de la salida y otros remedios que son menos cuidadosos de la salida. Esa es la propiedad que se vende. ¿Concidades? ¿Para qué? Para las amigas. Gracias. 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 ¡Suscríbete!